La gente dice que pierdes a tu familia por culpa del alcohol. No la pierdes. La matas con el alcohol que bebes. Poco a poco, lo único que queda son fantasmas. Me aguinaste la vida. Mi familia me ve como el enemigo. Yo no tengo padre. Y ahora falta Piotrek. Es muy tarde para hacer las paces.